El espectáculo va a comenzar desde la hermana república de Santiago, Amy Marie. Con una poesía cocodriada. Amy, vamos. Marraña. Vamos Amy Marie, que es lo vos sos. Madre, madre, tú me besas, pero yo te beso más. Como el agua en los cristales, que en tus besos tu paz te he besado tanto, tanto, que en mi cubierta estás. Y el examen de mis besos no te dejan ya mirar. El examen copia todo lo que tú miras no estás. Y tus ojos copian a tu niña y nada más. Llegó tu papá. Bravo, bravo. Muy bien Amy Marie. Muy bien, yo creo que yo le trajo a tu nombre de colegas.